Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy He tenido visiones, he tenido lecciones, he volado sobre el mundo como si fuera aviones He vivido millones de traiciones y situaciones, por esa hora voy tomando mis elecciones Para seguir peleando tengo mil razones, enemigos puedo ver en todas direcciones No temas a cíclopes ni a dragones, si aparecen es tu alma quien ante ti los pone Invisibles enemigos en la vida hay miles, ya trataron de encontrar mi calón de Aquiles Camuflados de lejos, por la espalda me siguen, saben que no podrán conmigo ahora Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy Suena la alarma, ahora carguen las armas, mañana hay una guerra, esta noche descansa Es sangre por sangre, mi carne, tu carne, ahora de pronto quieres que yo sea el que me calme La mentira en tu cara, es como una armadura, ni un chaleco o guante y palas, da tu vida segura Y a seguir tu empresa, oye nadie te ayuda, cuánto quisieras que mi suerte ahora fuera la tuya Ahora la noche burbuya, solo eres mi sombra, en la calle y la verdad, pero a ti no te nombra No me importa quién eres, ni a lo que te atreves, solo espero a que caigas en tus propias redes Y espero aún ver muchos amaneceres, ya que mientras más ves, más sabes quién eres Recibiré de la vida, lo que ella me entregue, y ahora estoy aquí arriba, y alcanzarme no pueden Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy, no pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy, siempre hacia adelante voy Gracias por ver el video.